Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Fuego! ¡Quítate en medio! ¡Quítate en medio! ¡Quítate en medio! En el 4 se puede hacer eso Os habéis prefijados ya, pero... ¡Pero super bonitos! ¡Barco perdido! ¡Ha munido toda la escorta! ¡Estamos solos! ¡Dios mío! ¿Dónde están los malditos refuerzos? ¡Ya vendrán! ¡Debemos proteger la bahía hasta entonces! ¡Es una locura! Tú estás solo y nosotros no tenemos refuerzos A veces pasa... ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Cuidado, Capitán! ¡A favor! ¡A favor, Capitán! ¡Buque de guerra! ¡Vamos! 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 ¡Nos están atacando! ¡El buque de guerra de Hispana! ¡Vamos! 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 ¡Papa! A la toma por culo Maldito loco Eh, ¿pero ha funcionado o qué? Pues ya está Dicen que acabaste tú solo con ese buque de guerra Quizá Lafayette no exageraba cuando habló de tus habilidades Como prometí, mis barcos están a tus órdenes ¿Qué es lo que deseas? Cinco deben entrar en el puerto de Nueva York con banderas británicas Un momento Creía que nos encargarías matar piratas o transportar mercancías Y en vez de eso, ¿nos pides qué? ¿Qué cañoneemos Nueva York? No Claro que no Ah Solo una parte Explícate Voy a infiltrarme en el fuerte George, pero está bien resguardado Los cañonazos romperán los muros y dispersarán a los guardias Y un barco con la bandera francesa no podría ni acercarse ¿Entonces lo entiende? Para nada Pero una promesa es una promesa Aunque se la hiciera a un lunatic Encenderé una señal de fuego cuando llegue la hora de que ataquéis ¿Vos lo habéis entendido? Recupérez los drapeos cuando se pueden acrochar ¡Vale, ¡vite! Tres objetivos secundarios No he hecho nada Hola, Connor Aquí estás de nuevo ¿Está ya todo listo? Oui La fallez te espera en el túnel que está bajo la ciudad Vale Hey, perrete Hola Es en plan Joder, que he cambiado hasta Nueva York ¿No? Está como destruido Vale Vale ¿Para qué esperar? Artículos muertos Son los muertos Prueben la calidad de un muerto bien cuidado ¿Para por hecho que es aquí? ¿Y qué harías tú? Hacer que tengan un líder serio Sin heredero Y acabó la amenaza de sucesión Quedando de nuevo en manos de la gente Bueno 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 Por aquí desde luego no parece ser Se alegrará cuando sepa que encontramos esto Sí, señor Solo tenemos que encontrar la salida Acabaré contigo enseguida Acerto a encontrar Que ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? No me he encontrado Una sola rata, tío Aquí se supone Que lo que tienes que hacer Por aquí Aquí abajo la testa Y aquí abajo la testa Y no he vuelto a escuchar ratas Y aquí abajo la testa Y aquí abajo la testa Ah... Por aquí no es, ¿verdad? 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 Conor Conor Este túnel te llevará al distrito militar Y el almirante Espera a que alumbres la señal Y entonces empezará el ataque Sí, nosotros también estaremos ¡Vamos! Conor